Mónica Cervera. ¿Cómo te va, Mónica? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Robert. Gracias por tu reconocimiento. Pasan los años y, bueno, siempre me tenés presente. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo no tenerte presente? Siempre ha sido muy amable conmigo cada vez que he requerido algo de tu parte, más allá de que no hemos tenido todavía oportunidad de cruzarnos, de charlar en persona, ¿no? No, es verdad, es verdad. Esperemos que cuando se levante esta cuarentena tengamos el gusto. Bueno, y hablando de esto, de este momento, ¿cómo lo estás atravesando siendo una deportista que siempre ha estado en actividad? ¿Cómo lo venís llevando? Bien, por suerte, bueno, me pude mantener activa durante toda la cuarentena. Para mí hacer actividad física es lo mismo que le digo a mis alumnos, es el remedio diario que tengo que tomar. Y, bueno, lo hice en casa, salí las veces que nos permitieron. Y ahora está funcionando al 50% con el grupo, ya que nos permiten juntarnos con 10 alumnos, pero sin la posibilidad de desplegar elementos. Así que, bueno, ya arrancamos de nuevo. Si bien no hay competencia a corto plazo, esto es una forma de vida. Como les digo, más allá de que haya competencias o no, hay que entrenar. El Cervera Running Team, ¿no? Que lo tenés, ¿desde cuándo? Desde el 2016. Claro, sí, 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 más o menos recuerdo. No estaba seguro si era el 2015 o el 2016, pero más o menos en esos años. Y antes trabajé en el gobierno de la ciudad. Ya tenía un grupo muy numeroso desde el 2011. Y, bueno, en el 2016 me permitió abrirme con un emprendimiento personal, en el cual incluí el yoga. Fue el primer grupo de running que integró a las prácticas de running el yoga. Y, más allá de este momento, de este contexto tan particular, ¿no? ¿Cuál es el balance que haces desde la creación del Cervera Running Team hasta estos días, digamos? Muy contenta porque pude llevar a cabo un proyecto que tenía en mente desde que comencé con el yoga, con el estudio de filosofías orientales. Realmente es el complemento que yo estaba buscando en mi entrenamiento. Y, como siempre, bueno, primero hago la experimentación en mí y luego trato de transmitirla a mis alumnos. Y, bueno, la verdad que es muy contenta. Mónica, sí. La verdad que antes de que yo empezara a practicar yoga, nadie pensó en incluirlo. Ahora todo el mundo hace running o atletismo y tiene sus clases de yoga. Lástima que no vienan conmigo, pero bueno, por lo menos fui pionera en eso. Marcaste tendencia, está muy bien. Mónica, yendo un poco a tu historia, naciste un 14 de enero. El año, si querés decirlo, pero bueno, yo no lo voy a decir. No, no tengo ningún inconveniente. Estoy a punto de cumplir 50 años, de los cuales llevo 35 años practicando atletismo. Está bien. ¿Comenzaste con esta actividad o descubriste la actividad en tu adolescencia, en el secundario, puede ser? Sí, sí, sí. Siempre fui muy estudiosa, era la física NERS, cero deporte, porque bueno, vengo de una familia numerosa y mis padres no podían llevarme a actividades deportivas, como lo hago yo hoy con mis hijos, que quiero dejarles ese legado de que el deporte es la mejor forma de vida que puede haber para una persona. Y bueno, ya cuando pude movilizarme por mis propios medios, independiente de mis papás, a raíz de que me motivó una compañera que sí entrenaba, practicaba tenis, me invitó una vez a correr con ella. Bueno, le digo, no tenía nada que hacer, en plena adolescencia, y el primer día que fuimos, me acuerdo a la pista del Parque Avellaneda, nos dimos 20 vueltas. Sí. Ah, bueno, hemos descubierto algo deportivo para lo cual me sentí a gusto, no fue ningún esfuerzo para mí. 20 vueltas serían 8 kilómetros más o menos. Y la pista tiene 380 metros, así que sí, casi 8 kilómetros. Bueno, ¿y cómo te sentiste? Bien, bien, bárbaro. La verdad es que desde ese momento no paré. No paré, empecé a entrenar con un entrenador ahí del Parque Avellaneda. Luego pasó a ser mi entrenador, fue mi marido. Con él tuve mejores logros. Bueno, fue también el momento que decidí hacer una carrera deportiva, ¿no? Y el hecho de dedicarme 100% al atletismo hizo que mi rendimiento diera un riesgo de 360 grados. Sí, sí. ¿Y dónde naciste puntualmente y dónde viviste esos primeros años o la época de la adolescencia? ¿Dónde estabas? En Capital. Siempre viví por la zona norte, Núñez, Belgrano. Mi mejor momento deportivo fue entrenando en Capital. Sí, sí, sí. Y cuando empezaste a correr al poco tiempo, ¿empezaste nuevo a Chicago? ¿Representaste a Chicago? Sí, sí. Mi entrenador era el entrenador en ese club. En ese momento no existían los running teams, sino que los clubes tenían sus agrupaciones atléticas. Bueno, a ver, entre tus pergaminos, sos bicampeona nacional de maratón. A ver, contanos un poquito sobre el primer título, que fue en el 98, ¿no? En el 98, sí. ¿En Buenos Aires? En realidad, sí. Sí. Fue en un momento que, yo siempre digo que el maratón me encontró a mí. O sea, yo pensaba algún día correr un maratón, pero no en ese momento. Claro. Venía de correr los 21K de Buenos Aires. ¿Había entrenado? Claro. Venía de hacer una pretemporada en la altura, pensando, abocándome exclusivamente a los 21K. Pero bueno, llegó la competencia y no rendí lo que hubiera querido ni lo que estaba planificado. Y bueno, en ese momento, la verdad que cuando uno está en el alto rendimiento, le pone mucha energía. Y fue una gran frustración. Y viene mi entrenador y me dice, mira, no te preocupes, dentro de un mes es el maratón de Buenos Aires, así que vas a debutar. Imagínate. Para mí, es decir, me tenía mucho respeto. Y le digo, pero no corrí bien media maratón y me pretendés que corra 42. Claro. Y vos andás sin ninguna presión, a llegar. Bueno. Llegó el día. Hicimos dos entrenamientos importantes, entre ellos correr 30K. Te aclaro que uno, como atleta de alto rendimiento, en sus entrenamientos, lleva haciendo 120 kilómetros semanales. Claro. Sí, sí. Y bueno, cuando estaba en la largada, en ese momento había atletas como Adriana Calvo, Nerti Freitas, o sea, estaba toda la elite en ese momento. ¿Me esperás un chiquitín? Sí, como no, dale, dale. Bueno, estamos charlando con Mónica Cervera, atleta, que, bueno, como lo vine contando, es bicampeona argentina de maratón en 1998 y en el año 2001. Bueno, está por contar su historia con esa primera maratón, justamente, del año 1998, donde termina siendo la mejor atleta argentina y por eso logra justamente el título, ¿no? El campeonato nacional de maratón en lo que fue su debut, justamente, su primera presentación. No sé si la tengo a Mónica nuevamente. Acá estamos, acá estamos, disculpame. Bueno, estábamos en la largada de esa maratón de Buenos Aires de 1998. Tengo entendido que fue un día de lluvia y tormenta, ¿no? Sí, 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 bueno, qué bien informado este periodista. ¿Viste vos? Sí, tremendo, tremendo. O sea, se largaba a las 8 de la mañana y estaba oscuro. Todos mis, o sea, los que me conocen, decían, ¿qué haces acá? Para largar un 42K. Y bueno, largué por suerte sin presión, las chicas salieron fuertísimos, se larga la lluvia y promediando los 30 kilómetros, el que salió muy fuerte sintió el esfuerzo. Bueno, yo como nunca empecé a sentirme como que la carrera largaba en el kilómetro 30. Y de venir en el décimo lugar fui ascendiendo posiciones y terminé ubicándome en el primer lugar de las argentinas y en el segundo lugar porque lo ganó la brasileña Narci Freitas. Claro, claro, exactamente. Debuté con 2 horas 52, en ese momento muy buen tiempo, me ubicó entre las tres primeras del ranking argentino. Bueno, ese día supe que mi distancia eran los 42. Sin lugar a dudas fue la distancia que más satisfacciones me dio como deportista, ¿no? Claro, porque también habías sido campeona argentina en 10.000 metros en pista, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 yo venía de tener muy buenas marcas en 10.000 metros. De hecho, siempre fue la distancia que más me gustó correr porque, bueno, siempre tuve mucha resistencia y, bueno, no me costaba entrenar distancias largas. Moni, bueno, volviendo a tus títulos argentinos de maratón, en 2001 lográs el otro. Pero antes de eso, corrés en Brasil, ¿no? En Blumenau, la maratón de allí, y estuviste muy cerquita, a escasos segundos de clasificar a los Juegos Olímpicos de Sydney, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Y, bueno, la verdad siempre fui una deportista independiente. Yo ahora los escucho a los chicos como tienen sponsor y como los, bueno, hasta el año pasado, por lo menos tenían una beca deportiva con la cual pueden solventarse. Yo siempre digo que mi principal sponsor era mi marido porque también es muy duro, eso no es el fútbol, dedicarse y pagarse todo, la ropa deportiva, el masajista, la suplementación y entre ellos los viajes. Cuando, bueno, yo venía de tener unas muy buenas marcas y insumbraba que podía tener posibilidades de clasificar para los Juegos Olímpicos de Sydney. Así que me propuse hacer la marca ante la imposibilidad económica de ir afuera. La marca era dos horas cuarenta y cinco para las mujeres, ¿no? Sí, la marca B. La marca B. Estaba bastante accesible en ese momento. No como ahora que prácticamente las chicas que clasificó Marcela Gómez tuvo que hacer el récord argentino para poder ir a los Juegos. Sí, 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 claro. Así que, bueno, estaba muy accesible y me quedaba en un muy lindo circuito que en ese momento me lo recomendó Adriana Calvo, intentar la marca. Ese día también corrí muy bien, pero me apoyó en el kilómetro treinta y ocho. Imagínate lo bien que estaba, que seguí rendeando los últimos cuatro kilómetros. Sí. Venía cuatro, me había quedado a cuatro minutos del kilómetro, para que tengamos una idea de lo bien que estaba. Y bueno, estuve 16 segundos de poder clasificar. Estaba feliz porque fue mi mejor registro, me llevaron, imagínate cómo terminé en andas al podio porque no podía ni apoyar. Pero bueno, ahí me vino a la mente lo que dicen, ¿no? Que el tren de las Olimpíadas pasa una sola vez en la vida de un atleta, ¿no? Bueno, yo llegué 16 segundos tarde. Es verdad. Pero, bueno, las vueltas de la vida hicieron que ahora tenga mis dos más lindos trofeos que son mis hijos por ahí. En ese momento, uno cuando está tan concentrado en entrenamiento, no, yo en ese momento no pensaba en formar a una familia y, bueno, fue el impasse que necesitaba como para pensar en eso, ¿no? Pero haber estado tan cerca, ¿no? ¿Qué significó en ese momento? ¿Cómo lo tomaste? ¿Con una frustración? ¿Cómo lo viviste? Y en ese momento, sí. Imagínate lo que te decía, ¿no? Tampoco tenía, como ahora realmente se ha evolucionado mucho en tener un psicólogo deportivo que te pueda ayudar porque viéndola a la distancia después tuve un año más para intentar la marca. Y también fue una época muy difícil, ya me agarró el 2001 con, bueno, con todos los problemas económicos, como que me hubiera agarrado una pandemia también. Claro, claro. Y por eso yo, hoy en día, cuando tengo la posibilidad de charlar con chicos de LIS, les hago ver lo importante que es ese entrenamiento invisible que hace la diferencia, ¿no? Tener un buen psicólogo deportivo, practicar yoga, todo ese entrenamiento invisible es lo que te ayuda en esos momentos difíciles a salir adelante. Bueno, después de esa frustración, digamos, ¿no? Por no haber podido por muy poquito conseguir esa marca para ir a Sydney, donde estuvo el Indio Cortines, por ejemplo, ¿no? Sí, y en Issa Cobanea, en Issa Cobanea, en 5.000 metros. Y en Issa Cobanea, claro. No, pero hablaba de maratón puntualmente. A ver, en el 2001 tenés una especie de revancha con otro título, ¿no? También en Buenos Aires. Sí, sí. No, en La Pampa. Ah, en La Pampa fue. Ah, está bien, está bien. Tenés razón, sí. Bueno, ese para mí fue el maratón que yo más quiero, porque para mí significó la tesis de mi profesorado, de mi cursada como entrenadora. Yo venía de recibirme, haber estudiado todo un año en el Instituto Nacional de Deportes. Y fue un momento, bueno, que también tenía con muchos problemas personales y me quedé sin entrenador. Entonces, fueron unos meses que tampoco había competencias. Era el 2001 justamente. Y digo, bueno, algo tengo que correr. A ver qué carrera podría ir. Bueno, me decido un mes antes a correr el maratón. Pero no conseguí de entrenador, porque, bueno, siempre considero que si bien uno sabe y tiene experiencia, tener a alguien que te guíe va a ser más objetivo. Así que me senté, faltando un mes, diagramé toda la planificación. Y preparé este maratón que, no te puedo explicarlo, fue haber hecho un, haberme encomendado a monja ese mes, cómo me cuidé, cómo entrené, cada entrenamiento no podía postergarlo. No me salía bien porque estaba con el tiempo justo. Así que cuando fui, corrí, gané, bueno, fue una emoción muy, muy grande. Muy grande porque, bueno, debuté como entrenadora con un campeonato nacional. ¿Qué marca hiciste en esa oportunidad, Mónica? Dos horas cuarenta y ocho. Está bien. Así que, bueno, también ahí supe que mi camino a seguir luego de cuando el cuerpo ya no te da más y proyectarme como entrenadora, ¿no? Y por ahí iba el camino. Y más allá de la ampolla que has tenido en esa carrera en Blumenau, sé que también has tenido tus inconvenientes con una faciti, plantar, ¿no? Eh, no, bueno, en realidad nunca tuve grandes lesiones. El problema que tuve fue una inflamación en la cadera. Sí. Pero se dio después de que yo, cuando tuve a mis hijos, estuve como siete años alejada de la actividad. Y cuando vuelvo, si bien el cuerpo tiene memoria, Claro. Ese año, fue el de 2011, me corrí todo lo que no había cogido en siete años. Y bueno, estarme con un busto no pica, ¿no? Lo pagué con la única lesión grave que tuve en mi vida, que me tuvo un mes con una inflamación muy, muy seria. Eh, sí, pero yo siempre trato de sacar lo mejor. Eh, y ahí aprendí muchísimos ejercicios para prevención de lesiones. También fue mi acercamiento al soga. Eh, porque, bueno, más tarde, mientras estaba cursando el profesorado de soga, sufrí una motora, que, bueno, para el que no tiene idea de qué se trata, eh, es el colmo de un maratonista que se te pincha un pulmón. Uh-huh. Lo gráfico así. Sí, sí, sí. Eh, con una operación del pulmón izquierdo. Eh, pero, bueno, pude volver a correr sin ningún inconveniente. Es más, quedé mejor que antes. Eh, yo digo que esos dos meses que estuve en boxe fueron para mejor. Seguramente. Eh, Mónica, cuando debutaste puntualmente en carreras, ¿no? No hablo de la maratón propiamente dicha. ¿Quiénes estaban en ese momento? Eh, ¿compartiste carreras con Griselda González, por ejemplo? Sí, sí, sí. Griselda en ese momento, eh, cuando ya estaba a pleno compitiendo, estaba radicada allá en España. Claro, claro. Pero venía a competir... Claro, Griselda creo que se va en el 96, si no recuerdo mal, ¿no? No, no, no antes, no, no un poco antes, a principios de los 90, a España. Sí. Claro, sí, sí. Pero, bueno, fue del 98 al 99, esos dos años, que justo estaba la convertibilidad, entonces se invitaba, fue un momento, la verdad que de oro, del atletismo, han venido atletas internacionales, porque al haber el uno a uno, eh, se los, eh, invitaba, eh, y bueno, nosotros competíamos de igual a igual con ellos, no necesitábamos ir a, como ahora, a España, para codearnos con, vino hasta Poltergat en ese momento. Claro, sí, sí, exactamente. Con Griselda compartí podio en las carreras de Carrefour, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que eran multitudinarias, en La Plata y en Buenos Aires. Sí, para mí Griselda es como mi referente, fue. Totalmente. Yo me dediqué al atletismo, fue, porque no solo como atleta, como persona, es una persona excepcional. Excepcional. Sin duda, sin duda. Bien, aquí estamos charlando con Mónica Cervera, la referente del atletismo. Tiempo simplemente para agradecerte, Mónica, por estos minutos de charla. No, por favor, a vos siempre es grato juntarnos a charlar del tiempo de atletismo y también de lo que sucede hoy en día, ¿no? Yo sigo vinculada, tengo deportistas que están federados y, bueno, seguiré vinculada hasta mis últimos días, siempre lo digo, y aportando lo mejor, porque hay que seguir aprendiendo siempre, actualizándose, para, bueno, ver a nuestro deporte algún día en lo más alto como se merece. Seguro. Un beso grande, abrazo de llegada, estimada Mónica. Igualmente, Robert. Muchísimas gracias por esta hermosa charla. Muy bien. Gracias.